Por su parte, integrantes del Centro Democrático realizaron un abrazatón y un trabajo pedagógico para respetar la labor de la policía. No más, ya no más violencia, por favor, no más sangre. Que este caete acá de Tuluá se vuelva una cara para que volvamos. Si algo o alguien quiere atentar con ellos, por favor, que pensemos dos veces y que despertemos, que nos pellizquemos, que no más, por favor, ya no más. Y un aplauso a la policía, por favor. El abrazo. El abrazo. Nosotros le damos el abrazo a ellos. El abrazo.